Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy Apolo, para los que no me conocéis Estoy muy agradecido porque ayer me activaron la pestaña de... Si entran en mi canal, ven varias cositas que dicen, por ejemplo, videos, lista, información tal Me activaron una que dice comunidad y en esa sección puedo poner encuestas, puedo subir GIF, videos, imágenes Puedo conversar con ustedes ahí, puedo preguntarles cosas, es decir, hice una encuesta para ver Qué hora les parecía específico hacer un en vivo el próximo sábado Y... pero... estaba como probando, pero la voy a hacer una encuesta mejor Especificando hora, por ejemplo, una de las... es decir, pongo... no sé, México, Argentina, Chile, tal, tal, 3pm Y pongo 3pm, 4pm, o sea, las horas que son en cada país Para que ustedes sepan, ya, porque, o sea, claro, no puse 5pm, pero no puse 5pm de dónde Entonces, claro, aquí hay gente de todas partes, entonces hay que especificar más eso Entonces, bueno, voy a hacer una encuesta mejor y bueno, no les quito más tiempo ahora Vamos a... traje al canal... a... un dueto de México y Colombia Que es Andrés Cepeda de Colombia y Rey, que son de México Y ahora, voy a traer un dueto uruguayo y mexicano que les va a gustar Bueno, o a lo mejor no te va a gustar Pero es... este mismo que está aquí, no te va a gustar Victory, Julieta Venegas, chau Recuerden, esta es una recomendación que me hicieron en la caja de comentarios Todos ustedes podrían hacerlo Hay muchos temas pendientes, pero por eso quiero hacer el en vivo Para salir de muchos y... que la gente siga recomendando y seguir subiendo muchos al canal Entonces, no te va a gustar, Victory, Julieta Venegas, chau Es la primera vez que la escucho, ¿eh? ¡Qué rico mazo, ¿eh? Estábamos los dos mirando el mar Cuando la tarde moría Sí, es que Julieta Venegas Como moría lo nuestro Juro que no lo sabía Mire para mi derecha Ni que desaparecías Grité con todas mis fuerzas Y noté que no me oías Me quedé Toda la noche en la arena Qué bonito suena esta combinación Que algo valiera la pena No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corren las venas Corazón Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Qué excelente dueto Qué excelente dueto De Julieta Venegas Que es una artista mexicana Con No te va a gustar Que son artistas uruguayos Que ya conocíamos aquí en el canal Y es primera vez que traemos a Julieta Venegas Con estos grandes artistas De No te va a gustar Y es un dueto que suena Que me encanta Julieta Venegas En particular Es una artista Que sigo hace mucho tiempo Y que me gusta mucho Y es que Este dueto está increíble Ha pasado más de un año Y vos no estás Porque habría de creerte Hubiera dado la vida Y mucho más Solo por volver a verte No podría darme el lujo De ceder ante tu llanto No voy a abrir las heridas De haberte querido tanto Escuché Pero dejé que se fuera Recordé Todo lo libre que era No puedo conseguir Cambiar ni corregir Lo que me corren las penas Qué bonito es Corazón Hoy no dejes de latir Te alejaste un día Ahora decidiste venir Corazón Si te fuiste no vengas más O si Qué bonito es O sea Es que Simplemente es un dueto Maravilloso Este de No te va a gustar Con Julieta Vanegas Que es una excelente Compositora Y cantante Es un excelente artista Julieta Vanegas Me gusta mucho Sigo su carrera Esta canción No la había escuchado En dueto Y me parece Increíble Es que uno piensa No Que me gusta Este artista Esta artista Pero es que A veces Nos gustan Y no sabemos Que tienen otros tipos De temas Tan buenos Como este Corazón Corazón No dejes de latir Corazón Te dejaste un día De mí Corazón No dejes de latir Te dejaste un día Y ahora decidiste Venir Chao Y aparte Termina así Chao Que increíble Que increíble Este dueto De Julieta Vanegas Que no te va a gustar Es que simplemente Es increíble No te va a gustar Es una de las Mejores bandas Digamos Son bastante reconocidos Pero para mí La mejor es cuarteto No me jodan Que para mí La mejor banda Es cuarteto de todos Si yo soy súper fan Y no nos vamos A pelear Así que No te va a gustar También es una banda Increíble Y con esta Excelente artista Reconocida Que es Julieta Vanegas De México Hacen un dueto Excelente Voy a traer Un dueto Más México Pero esta vez Con un artista Venezolano Y espero que les guste Se los voy a traer Les voy a decir Quien son A lo mejor Y saben por ahí Quienes son Si saben Pues dímelo En los comentarios Pero va a ser Un dueto Venezuela México Un poco de Música De un artista De mi país Y espero que les guste Por aquí Pueden ver Más de mi contenido Mi tema musical Denle amor Coméntenlo Compártanlo Y si quieren Que haga más En ese tema Escribamelo Queremos que hagas más Música Así que tal Y aquí pueden verlo Suscríbanse Y denle like Gracias Nos vemos en la próxima Va